El delantero argentino pero naturalizado mexicano, Pablo Torres, dijo que el empate no es resultado que esperaba, pero se tiene que seguir trabajando para la calificación. La verdad que esperábamos llegaron el triunfo como la mayoría de los partidos acá en casa, pero el transcurso del juego fue diferente, entonces tuvimos que redoblar esfuerzo y por suerte se pudo empatar al último. También mencionó que no haber calificado a la Copa MX es triste, pero eso los obliga para que busquen la clasificación en la liguilla por el ascenso a la primera división. La idea es clasificar, acá no importa cómo, sino hay que hacerlo, hay que estar ahí, hay que estar entre los mejores para pelear otras cosas en la liguilla. ¿La Copa MX los pudo desanimar la cuestión de no haber calificado? No, 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 nosotros estamos muy firmes en cuanto al pensamiento, a nuestras acciones, seguro de lo que estamos haciendo y vamos a seguir por el mismo camino que vamos a lograr los resultados. Por último, pidió el apoyo de la afición porque se los incita para que sigan adelante en los próximos partidos. Agradecerles solamente y hay que seguir apoyando para que venga más gente y sacar mejores resultados. Para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes, Jair Toledo.